Y no es merecer correspondido A veces los amigos son puro eco Solo dan respuestas a tus gritos Solo responderán a tus escritos Aguanto la amistad todo lo que puedo Nunca pienso lo que pueda pasar Solo dejo llevar mis sentimientos Procuro ser muy feliz, a veces no puedo A veces mentir es casi inevitable Es peor decir verdades y afirmarlas Es difícil no mentir para no hacer daño A veces la mentira es la única verdad Y no es merecer correspondido A veces los amigos son puro eco Solo dan respuestas a tus gritos Solo responderán a tus escritos Solo responderán a tus escritos Nadie se lo puede imaginar No hay remedio Como duele la mentira que es verdad Como duele una verdad que engaña Que daño hace la falta de sinceridad Mantener una amistad es muy duro Tienes que mantenerte muy puro No pensar en ti egoístamente Seguir siendo tú permanentemente Aguanto la amistad todo lo que puedo Nunca pienso lo que pueda pasar Solo dejo llevar mis sentimientos Procuro ser muy feliz Procuro ser muy feliz Y a veces no puedo Y no espere ser correspondido A veces los amigos son puro eco Solo dan respuestas a tus gritos Solo responderán a tus escritos Ni no père Ni no Ni no Ni Ni Gracias.